Atención al tuit de Así es la vida El zasca de Carmen Borrego en la boda de Isa Pantoja y Arraf Beno Dice Carmen Borrego Estamos aquí para darle el amor que no han querido darle otros Evidentemente, esto es un zasca, una colleja a mano abierta para Isabel Pantoja Ya sabéis que no ha asistido a la boda, ¿no? Bueno, pues eso me imagino que es un mensajito para Isabel Pantoja Y, bueno, perfecto No tengo nada que decir Cada uno sabe lo que hace, lo que no hace ¿Por qué y por qué no? Yo, desde luego, no creo que hubiera sido capaz de quedarme en casa Pero ellas sabrán, madre e hija, lo que tienen entre manos Y, sobre todo, lo que no tienen entre manos Pero, bueno, aparte de ese hecho que podamos entender más o menos cada uno Hay una cosa que quiero destacar yo en cuanto a este tuit En cuanto a Carmen Borrego Que ella, precisamente, tenga la barra O el papo, como queramos decirlo De echarle en cara a Isabel Pantoja Que no acude a la boda de su hija Repito, al margen de que me parezca mejor o peor Ojo Pero que ella tenga la barra de echárselo en cara Cuando es precisamente ella Quien se marcó en su momento una portada diciendo Rocío Carrasco nunca va a perdonar a su hija Y todo eso con grandes aires de... O con aires de grandeza, diría Me parece muy curioso, cuanto menos Vuelvo a decir lo mismo Según cómo se llama el protagonista Las cosas son de una manera o de otra Volvemos a las varas de medir Una vez más Y Carmen Borrego Solo te diría una cosa O todas las madres Deberían perdonar O solo las que a ti te interesan Pregunto Ahí lo dejo caer